Siempre camino flexing por la street Aunque sos de la mitad que ten en mí De una No tan lento Una buena intro como tal Así tan lentita ¿Qué onda los de video? ¿De qué huevo es otra vez? Fue tan mágico Melancólico Tan nostálgico Ahí se viene Se viene Pero lo de los zombies ¿Qué va a tener que ver? Porque son las 12 ¿Se van a volver cazadores de zombies? Las almas de una No, un party Yo pensé que iba a ver A ver, Ana mena He escuchado su nombre Pero creo que no la había escuchado O sea, su música así como tal O sea, no sé cuál es su estilo No sé como qué Yo siento que haya escuchado una canción de ella Porque me sé el nombre Pero como tal Ella no Ok, el sonido Pero yo pensé que para ese momento Ya iba a haber Ya iba a haber un cambio más acá Se ha mantenido Ah, sí, porque empezó como de una Pero así se ha mantenido Como tú me conoces Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las 12 ¿Cómo es? ¿Onda electrónica? Sí, sí Después Y se están llegando ahí los zombies Pues sí, están llegando ahí Pero como si nada, chill Sí Oh, madre Ey, ey, la fotito esa ¿Qué será? O sea, que es uno de ellos Sí, o sea Pero ¿qué representará? A lo mejor un ex Puede ser A lo mejor algo de eso Pues, ¿no? ¿Puede ser? Solo duermo pa verte Pa soñarte un poquito Como extraña tu boca Y esos ojos bonitos Fuemos lo más lindo que... Ahí está el de la foto Ahí está el de la foto Ese es el de la foto Pero también hay como, no sé Una doctora, enfermera, no sé O sea, con una bata Y toda la onda Hay de todo Es que de repente Las voces como que se parecen Pero no, luego Ya, o sea La voz de Belinda Sí es muy... Tiene un estilo Un besito baby Va a quererme bonito Yo quiero devolverme ese veronito Bailando como tú y yo No, 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 no Eso suena con el bate Buenísima Sí, igual Hubiera todo bien ahí Que le pegara Digo, porque se nos da Que no le pegara como tal O sea, hay que cuidar Hay que cuidar a las personas Si nadie puede hacerlo Como tú y yo Que nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Me gusta como será la de las doce Sí Sí, sí, sí Tiene un ahí El sonido también está bueno Está pegagoso Pero es que O sea, no entiendo En qué va a acabar esto De repente Nada más Como que todos Bye Todos los zombies Un chefcito por ahí también Es que No entiendo A dónde salían todos A ver A quemar todo Ese timing con esa cena Y el sonido Estuvo muy bueno Pero tiene esa onda Como un poquito electrónica Que está buena Claro Y este trailer Versión Ana, Mena y Belinda Que es O sea Los zombies ya nos pusieron A bailar coreografía Tick tock Es que ya se me hacía Porque Andaban ahí bailando Con los zombies alrededor Algunas veces O sea Algunas veces Sí los golpeaban Pero También estaban bailando Sí No, me lo cortaron Así de una No, pero bueno Los zombies ahí ya El otro día bien crudos ¿O qué? ¿Cómo que? Eh, me lo cortaron de una YouTube Espero que no me estés censurando esto Qué fuertes Qué fuertes Qué fuertes Cenas aquí Pero nada Ya créditos Ahí nomás Ok No, esperaba que la cortaran Así de una No O sea Siento que las cosas Fueron pasando muy rápido Sí, porque empezó de una Este Se mantuvo Pero luego viene este campesito Como electrónico Sí, un poquito Los zombies aparecieron Luego ya estaban bailando Y ahorita ya como que Esta cura no fue full pop O algo así Que puede esperar De Belinda por ejemplo Este Tenía esos toques En la base buenas Y el video Con los zombies bailando Ahí un poquito A la thriller El corte estaba pegajoso también Sí La onda de los zombies Está interesante Está así No me lo esperaba Exacto, exacto Le da ahí algo Pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós